Bueno, pues mis orígenes son porque nací en Manzanares, me crié en Valdepeñas y luego pues me vine aquí al Monacid, entonces pues yo en Valdepeñas era una niña prácticamente cuando dejé de estudiar y mi madre pues para ayudarle a ella en casa pues me llevó en un principio, me quitó del colegio, pero luego tuve que ayudar económicamente. Aparte de trabajar en otras cosas, me llevó a un taller de costura para que me fuera iniciando y fuera aprendiendo y entonces pues en el taller de costura yo veía a la profesora que tenía sus alumnas, que les enseñaba el corte y confección y yo aprendí de los pocos ratos que estuve, que no iba a hacer los recaos, pues yo veía cómo lo hacían las chicas de allí de costura y lo fui aprendiendo poco a poco y yo soy un poco atrevida también por así decirlo, tengo mucha iniciativa y luego pues en mi casa pues rompiéndome la cabeza un poco pues me lo fui haciendo, me hice un vestido y un pantalón y mi profesora pues un día viéndome de paseo me dijo, pero Loli, ¿te has hecho este vestido? Digo, pues sí, y también me he hecho un pantalón, dice, asombroso, dice, porque no me lo creo, me lo creo porque te he visto allí en el taller, dice, pero sin saber nada lo has hecho, digo, sí. Entonces pues ahí sí fue poco a poco como me fui iniciando en las cosas de costura. Cuando a mi padre le trasladaron al Monacid, pues nos vinimos, pues yo tenía 16 años, era muy pobrecita y entonces pues aquí de momento solamente era pues trabajar donde estuve trabajando, en mi casa, luego me enamoré de un chico de al Monacid y entonces en su casa también tenían problemas, se habían quedado solos, era huérfano de madre y entonces pues me tuve que hacer también cargo de su casa. Entonces hasta que nos casamos, pues no tuve tiempo de hacer prácticamente nada. Hasta que no me casé, a los 20 años, pues ya monté mi hogar, mi casa y entonces allí pues ya tuve que, ya pude dedicarle más tiempo, ya no tenía el que dedicarle tiempo a mis hermanos, a mi madre, a las cosas de mi suegro y entonces ahí pude un poco ya, yo qué sé, pues el demostrar mis habilidades, el poder crear también lo que me gustaba y ya me compré mi primera máquina de coser, empecé a hacer costuras, empecé también a hacer cuadros de puntos de cruz y bueno, entre ellos este que tengo aquí detrás, que es uno de los más dificultosos, porque la cuadrícula que tiene es más pequeña que la habitual, entonces pues cuesta más trabajo el realizarlo. Y así pues me fui metiendo poco a poco, también luego ya después fui monitora de trabajos manuales de la tercera edad, ahí fue donde ya me desarrollé en más cosas, fui aprendiendo más cosas para enseñarles a mis alumnos y así pues fue, me fui introduciendo en este mundo de habilidades manuales y he hecho pues eso, pues un poquito de cada cosa. Tengo un popurrí, como se suele decir, de cosas diversas. Igual que te puedo decorar escayola, alabastro, madera, resinas, en distintos tipos de materiales, hay unas que están en aparelas sintéticas, otras están en pinturas cerámicas, otras están al óleo, luego tengo estas figuras que estas son estañadas, estas que tienes aquí, como igual que el cuadro, son estañadas en estaño, las otras son pintadas en pinturas metálicas, entonces es que hay diversidad de pinturas, de técnicas. Luego pues he hecho también esmaltes al horno, es que más decirte, aparte de las toallas, los ganchillos, las sábanas de lino que están bordadas con vainicas, los nudos que también están hechos a mano, el sbaroski que también es lo último que he realizado, porque es de lo más moderno, lo más actualizado, eso también pues son técnicas que son fáciles de aprender, que vamos, que cualquier cosa que pueda hacer, que hago yo lo puede hacer cualquiera, que no son cosas difíciles, entonces es ponerte la madera, el password, también tengo cosas de password, también he hecho el cristal tallado en espejo o en copas de cristal, macramé, alfombras también hemos hecho, tapices, todo esto en la escuela con las personas mayores. Pintura en tela que también, también hacían lo que es el ramos de flores en flor de media, es que qué más decirte, es que la porcelana rusa también, que son técnicas ya de antes de todas estas cosas, lo primero que se trabajó. Bueno, pues ahora lo que tengo yo que agradecer es que haya en Almonacid aquí un espacio en el que se puedan exponer nuestros trabajos de gente del pueblo, para que la gente, mismamente dicho del pueblo, pueda verlo y pueda valorarlo, entonces esto es digno de alabanza de que tengamos aquí un espacio tan inmenso y tan bonito como este. Entonces luego, pues aquí yo lo que puedo decir que mi casa, pues todo lo que tengo aquí lo tengo en mi casa, puesto lo tengo, pues eso es como es mi vida, entonces yo todo tengo mi casa decorada con todas mis cosas que tengo aquí puestas. Y luego, pues bueno, este es una especie de trabajo relacionado de Ángeles, porque yo soy adicta a los Ángeles, bueno, me gustan los Ángeles, y este es un trabajo que yo le dedico a mi nieta, se llama Ángela, y entonces, pues al igual que los Ángeles, también me gustan las meninas, que también soy fan de las meninas, pero bueno, cada cosa que he hecho, la he hecho con tanto cariño y con tanto amor, que todo para mí tiene mucho significado y tiene mucho mérito. Me dijeron que si vendía algo, le dije, pues no puedo vender nada porque para mí todo es significativo y es valoroso, o sea, yo lo valoro mucho y entonces no tiene precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!